Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami ponga multigualo pecho, 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 pe el clásico indiscutiblemente un éxito un éxito aprobado titulado cogiendo aviones disponible disponible para descarga en sosobritamusic.net de la espalda capela puntocom atención raime que lo grabé meto señores si tú te fijas en ese tema estamos escuchando la esencia del mayor pero una cotorra bacana que tiene el mayor en ese tema exactamente estamos escuchando el mayor de sólo hacer de sólo el tema salir con el loco a todo el público tú sabes que hay que estar consciente que últimamente como que se le había bajado un poquito esa musa pero no ya el mayor estativo todo un éxito vemos un mayor diferente en este tema un mayor diferente un sonido diferente un swagger diferente de verdad este es uno de los tantos tablazos que seguirá dando el mayor clásico señores la cura del tema es que la tipa parece café de velorio bueno yo te voy a decir una cosa el género está bien está bien está bien con todo lo que está pasando señores está muy bien con todo lo que está pasando y como siempre lo estrenamos de manera exclusiva en el programa de las exclusivas lo que es sosobrita music radio así que yo apuesto en sólo un mes como mucho este tema será number one en la avenida va a romper si dios lo permite así que denle para allá señores ingresen a sosobritamusic.net y descarguen lo nuevo del mayor clásico con su nuevo estilo señores tú no eres la tipa de ahorita tú eres la tipa de ahorita tú no eres la tipa de ahorita que tenía la golita me engaño era una faja que tenía la gordita ¡Suscríbete al canal!